original, si lo seleccionas y le das adicionar te va a aparecer la columna en la tabla no, no, pero va a tener nada más una sola orilla ya entendieron esa, ok, allá señorita, ok, entonces ven ustedes párense ahí, que deben hacer una vez que hacen la cosa, hice el lapicito y dale que save changes, o guardar, lo que está todavía en el español ese, ahora ven ustedes, que necesitan para hacer esto, sabe el orden que yo tengo, el orden que usted va a utilizar, que va a hacer usted, toma una foto, porque ya usted sabe insertar una columna, si o no, y sabe borrar la que no necesita, estamos de acuerdo, si no la quiere borrar, la deja ahí, la vas pasando, porque ahora, cual es lo otro que necesita, sabe como moverla cómo se mueve una columna, para yo saber dónde la quiero colocar, bueno, es tan sencillo como esto, verdad ay Dios mío, que le pasó a esto a ver, pon cancel se desconecto se desconecto ¡Vamos!